Entonces, ¿podrías delimitar a qué te refieres cuando dices enfocar? Mi trabajo realmente trata de dos caminos principales. Uno es el trabajo con uno mismo, de conocer a sí mismo y saber cómo utilizar a sí mismo. Y eso es toda la cosa de estado de ánimo, de preparación, de saber cuándo uno está, de saber cuándo pasa algo real, cuándo uno está fingiendo. Toda esta percepción que es un desarrollo de lo que uno tiene por nacimiento. Para decir, talento, imaginación, inteligencia, lo que yo llamo las nueve leyes de la creatividad. Si me preguntan qué son, no sé si voy a recordar, pero hay nueve. Que trata de determinación, de amor, de reconocer cuando una reflexión es real. Entonces, todo eso que realmente trata del contacto que el ser humano tiene con sí mismo, que para mí es fundamental. Esto es un 90% de carrera. Y si uno no tiene eso, qué importa lo que uno está pensando. La cosa no va a salir como, no va a salir real. Imposible. Por ahí uno no está. Entonces está intelectualizando. Y el segundo camino, igualmente importante, es el trabajo que el actor va a hacer con la obra y con el personaje. Toda parte de soñar con el personaje, de descubrir qué tiene que elegir para que entre en el mundo del personaje. Que si no sabe hacer eso, otra vez qué importa lo que piensa. Porque ella está mirando al personaje desde fuera y va a juzgar o hacer una idea más que meter y vivir algo de verdad. Entonces esas son las dos cosas. Y cuando estoy trabajando, normalmente creo que en particular con gente que no tienen mucha experiencia conmigo, voy a trabajar más la cosa del primer camino que es de conocer a sí mismo cuando uno está. Con Nicola, por ejemplo, eso es lo que pasaba. Después la primera vez yo hablé y le dije, ya, pero no está. Estaba completamente fuera. Va, 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 hay una involucración. Hablaba, no sé exactamente qué decía. Y cuando él volví la segunda vez, él ha entendido. Pero la tercera. Y estaba una otra persona en el escenario. Y la tercera vez, mitad a mitad. Porque tenía menos emoción. Entonces no sabía exactamente. Cuando uno tiene la emoción, de vez en cuando la cosa pasa. Es porque los actores gustan la emoción. Porque eso da un enfoque. También muchos actores esconden detrás la emoción. Y entonces la tercera vez él no tenía tanta emoción. Y entonces tenía menos claro el estado y la presencia y el contacto. Y eso es uno que, es trabajo de atleta para mí. Es exactamente trabajo de atleta. Para seguir hablando de técnica, se puede dar que un actor tiene mucha emoción. Y sin embargo no está trabajando, no está trabajando de manera realista. Sí. Sí. Yo creo hay muchos. Donde parece real. Porque se consigue una emoción. Ajá. Pero para mí, por ejemplo, hay muchas veces cuando el actor tiene mucha emoción y no me conmueve. Ajá. Porque para mí, el actor no es complacente, pero el actor quiere emoción. Ajá. Y no entiendo qué está pasando en el personaje. Ajá. Ya. Y lo noto la diferencia. Ajá. Y una vez uno tiene costumbre en cursillos, hay mucha emoción que llega, en particular conmigo, porque yo no enseño trabajo, yo no hago un trabajo emocional. Ajá. Y es bastante distinto en mi trabajo porque toda la mayoría de profesor o maestro a escuelas, tienen, enseñan emoción. Ajá. Yo no creo que es necesario. Porque no he encontrado un ser humano que no tiene más emoción de lo que sabe hacer con ello. Si conocen a sí mismo y saben cómo utilizar, la emoción va a venir. Ajá. 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 En una manera más espontánea. Ajá. Y muchas veces más a través de la capacidad del actor de meter en pie este personaje. Ajá. En lo cual él vive algo como vive el personaje y la emoción llega como llega en la vida. No porque el actor se planifica y carga con emoción porque cree que eso es que tengo que hacer como actor. Ajá. Y eso es bastante, bastante particular en mi trabajo. Ajá. Y funciona. Ajá. Es, es, es igualmente fiable que con cualquier otra técnica. Ajá. Mi padre, que era un gran maestro, enseñaba y estaba muy orgulloso de decir que podía enseñar el actor de producir una emoción en un minuto. Ajá. Y es verdad. Ajá. Y yo creo que yo puedo hacer igualmente pero con mucho más placer porque no es una cosa de vivir una experiencia traumática cada día. Ajá. 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 Ya. Sobre, tú hablaste de que la creación de un personaje realista es una acumulación de capas de realidad que se van poniendo una sobre otra. entonces, en la creación de estas capas, ¿tú, tú piensas que el actor tiene que ir paso a paso? ¿En cada ensayo tiene que, tiene que indagar un aspecto de la, del mundo del personaje? Ajá. ¿O todos a la vez? Una cosa, una cosa que me afectaba mucho en mi aprendizaje de lo que enseño, es que como actor, mi mismo, y también he visto con otro actor, en lectura frío, de vez en cuando no ha leído la obra, y hay momentos cuando uno en primera lectura está inspirado. Ajá. Y pasa cosas que uno espera va a pasar noche de estreno o durante rodaje. Ajá. Y no tienes idea de cómo ha pasado. Ajá. Porque no has hecho nada. Ajá. Y cuando eso, cuando yo, todo el mundo sabe que eso puede pasar, pero no conozco a nadie que ha preguntado, entonces, ¿qué tengo que enseñar? Enseñar. Porque si eso pasa, de repente, ¿qué uno tiene que enseñar? Y yo pensaba mucho en eso. Ajá. Y, y es porque mi proceso, en esa manera, es más abierto y más orgánico. Ajá. Y no, no enseño emoción directamente, cosas así. Eso viene de esa percepción que tengo. Ajá. Ajá. Entonces, cuando uno está haciendo capas, si uno tiene suerte, hay algo en el mundo de personaje que te obsesiona. Una cosa, y no puedes dormir. Porque estás pensando, pero ¿por qué pasa eso? Ajá. Yo, como con Virginia Woolf, yo me pregunto, ¿por qué no han tenido un hijo? Ajá. ¿Por qué inventan un mundo imaginario? Eso, si eso no vuelve al actor loco, el actor no es muy bueno. Ajá. 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 Porque es, sí, hay actor que dice, yo no voy a pensar en eso porque no hay nada que puedo hacer o voy a dar un discurso intelectual sobre lo significante de esta imagen de Albie que realmente está hablando de, de qué, está hablando de la fantasía de norteamericanos que quieren en la vida. Ajá. 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 Y bueno, cada uno su cosa. Ajá. 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 Pero hay estas obsesiones. Yo, por ejemplo personalmente, Hamlet, es un personaje y una obra. Si yo tengo que elegir una obra, por volante, Hamlet. Es una obra magnífica. No es que no hay otras obras magníficas, pero eso me toca mucho. Y yo, por ejemplo, jamás he visto una producción de Hamlet que trata de la obra que yo leo. Porque yo leo Hamlet, príncipe de Danamarca. Jamás he visto eso. Es siempre inglés. No es un príncipe vikingo. Los vikingos eran un pueblo muy fuerte que hacía mucha guerra, viajaba mucho, conquistaba muchas partes del mundo, mucho más de lo que la gente piensa. Eran guerreros. Normandía, en Francia. Normandía, gente del norte. Son vikingos. Los ingleses han cazado y el sangre mucho mezclado con vikingos. Porque los vikingos venían y conquistaban partes y cazaban y todo eso. Y jamás en mi vida he visto una producción que trataba de un príncipe vikingo que en el fondo no quiere hacer guerra y que tiene difícil reaccionar. Y entonces hay algo si yo voy a trabajar y yo voy a hacer eso que tengo que trabajar para que creo que soy un príncipe vikingo. La primera cosa es que yo voy al gimnasio. Y yo voy a... yo ya aprendí escrima, pero probablemente tengo que volver a practicar. Porque yo no me imagino una obra de Shakespeare donde la gente no está armada. Y cuando hago cursillos hay momentos donde digo, imagínate si todos llegamos con armas. Porque el mundo es así y tenemos que quitarlos para trabajar como actores y cosas así. Eso cambiará el ambiente mucho. Entonces yo no solamente quiero representar mi idea de un personaje. Yo quiero meterme. Entonces yo tengo que trabajar eso. Después yo tengo que ir príncipe. ¿Cómo trabajar creer que soy un príncipe? Porque, por ejemplo, Hamlet, después de la muerte de padre, no es Hamlet que viene de ser rey. Es el tío. Entonces hay algunos príncipes que van a hacer guerra. Porque quieren el trono y quieren el poder. Él, no. Y no sabemos realmente por qué. Y eso tampoco está muy discutido en la obra. Pero importa a mí la vida del personaje. Después hay la relación con la madre. Que hay muchos psiquiatras que han escrito libros tratando del problema de Hamlet, Edipo y todo eso porque está allá. Los psiquiatras son bastante locos y algunos bastante tontos y locos. Pero bueno, hay algunos buenos. Yo conozco algunos muy buenos. Entonces todo eso son dibujos de partes del mundo de ese personaje que tengo que construir. Que tengo que hacer. En primer lugar tengo que verlos. Y en segundo lugar tengo que trabajarlos. También tiene el problema de que su padre, el espectro que llega. Que es realmente el gran problema de Hamlet. Es que en su época es que tiene que saber si el espectro del padre es de Dios o del diablo. Porque imagínate si es un mal espíritu que viene haciendo una cosa. Él está condenado al infierno si mata al tío. Pero si el padre es un buen espíritu es otra cosa. Y eso es algo real en la época de Hamlet. Porque la gente creía en Dios y el diablo. Y la mayoría del público hoy en día, religioso o no, no van a entrar en eso. Es difícil de tratar cómo uno trata eso. Pero por Hamlet es importante. Yo tengo que... ¿Cómo voy a creer eso? ¿Cómo voy a creer que hay un muerto que viene a hablar conmigo? Yo... ha pasado a mí. Sí, lo puedes creer. Yo tengo mejor relación con mi familia ahora que cuando estaban vivos. Me visitan... mi hermana. Mi hermana... estoy escribiendo un libro. Y mi hermana viene porque necesita... quiere que yo hable de cosas que no quiero hablar. Y no me deje en paz hasta que lo hago. Es un poco así. Y tampoco creo que soy loco. Pero... es una cosa de hablar y otra cosa realmente creer. En el momento que uno entra en el escenario. Y yo... no sé qué el director va a hacer. Probablemente una chorrada. No sé. Un espectro. O un vol... off. Una cosa así. El pobre actor tiene que creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Porque pide todo un espíritu de personaje, que está en un estado de ánimo, donde puede pasar eso. Y eso es otra cosa en que uno tiene que enfocar. Es otro dibujo. Es otra capa de realidad. Y eso es sin fin. Eso no termina. Y viene a ser muy específico y muy detallado. Eso depende del tiempo y oficio que tiene el actor. La mayoría de los actores no tienen idea de qué es el trabajo del actor. Ni sueñan de lo que es. Creen que, no sé, leo, tengo idea y la cosa sale. Y cuando no sale, creen que falta en algo, pero no creen que falta en oficio. Es un poco tonto. Ajá. Entonces, ¿es este trabajo de enfocar y de ir sumando capas el trabajo de un actor realista? A diferencia del... No. Yo creo que cualquier bueno que aporte a la escuela. Ajá. Se nota en los detalles de su trabajo. Ajá. Son mucho más detallados que los demás. No hay nada. Que no... Que no es... No está trabajado. Ajá. Un gran actor francés. Un gran actor francés. En siglo XIX. Un gran actor francés. Que tenía su propio teatro. Un gran actor francés. Él reunaba la compañía. Ajá. Ya ha dado una ap satisfaz porque había perdido control. Y él decía que no creí que arte era ser real. Ajá. Entonces tenía la capacidad de ser inspirado, pero su filosofía de trabajo y lo que es su idea de arte no era lo de la escuela realista. Uno tiene derecho de creer lo que quiere, pero en el fondo si uno haga un estudio de arte y proceso creativo, no existe un arte en la cual el artista no está involucrado con una pasión enorme. Y si habla con un pintor, con un músico y dice uno tiene que ser frío y queda afuera, van a mirarte como si, entonces ¿por qué lo hace? Pero en teatro hay este tipo de discusión que creo viene de miedo de vida. Tienen miedo de la espontaneidad y miedo de vida. Y tienen derecho a tener su idea, pero yo creo que alguien tiene que decir la verdad, más que todo por jóvenes que pueden ser heridos por un profesor que va a gritar si hacen algo real. Y tienen que saber que no, la realidad es parte de cualquier buen proceso creativo y no hay una discusión. Tú hablaste de que hay una dimensión de los sueños, esta dimensión inconsciente, es esta dimensión la que guía el proceso creativo. Por un bueno, sí, es cierto que hay alguna gente que sueña más que otra. Y una cosa importante es que la capacidad de soñar tiene que tener la capacidad de soñar sobre algo en particular. Si no, uno puede soñar, pero no va a llegar de crear algo porque no puede enfocar tu capacidad de soñar con la obra. Va a soñar. Como gente en la vida, que pueden soñar, pero no tienen un sueño. Y esta cosa de tener sueño es fundamental en un buen proceso. ¿Es un sueño buscado? Si uno tiene suerte, se pasa intuitivamente. Uno lee la obra, ¡pum! Y uno está soñando con la obra. Si eso no pasa, uno sabe que tiene que descubrir cómo arrancar a soñar con la obra. Si no, uno no va a hacer su mejor trabajo. Puede trabajar, pero va a trabajar sin un sueño ayuda a involucrar. Y no se arranca toda la vida dentro del ser humano. Si eso no está pasando, es mucho más difícil trabajar. Y esta dimensión inconsciente de los sueños, que de todas formas tiene que interactuar con la conciencia. ¿Cómo interactúa? ¿Cómo es esa relación de este guía inconsciente con esta otra dimensión de la conciencia? Que es la conciencia del tiempo, la conciencia del escenario, la conciencia del público. Se llama practicar. Se llama ensayar. Sí, practicar. Uno tiene que practicar. El ensayo es esto, un diálogo entre... Eso no es solamente ensayo, se pasa fuera, muchas veces. Si no está pasando fuera, el actor no va a ser muy bueno. Fuera del escenario. Sí. Uno está soñando con la obra. Sí, es como hay gente en negocios que tienen obsesiones. Médicos, es una cosa normal en un proceso creativo que la gente está soñando. Un arquitecto mira un espacio vacío y se ve un puente, se ve un edificio. Está soñando. Es parte del proceso creativo. Einstein, soñando. Él decía que creí que una parte de su éxito viene porque él pensaba como un niño. Dice, no hay un adulto que está soñando de ascensores volando en el espacio. Eso es cosa de niños. Y él hacía para diez años y cambiaba el mundo con su sueño que él ha realizado. Es un grande ejemplo de proceso creativo. Y científico además. Y el proceso creativo para mí es algo que, en una manera, yo creo que yo no estoy enseñando trabajo de actor ni trabajo de dirección. Yo creo que yo estoy desarrollando el proceso creativo de cada uno. Se pasa dentro del trabajo de actor o dentro del trabajo de dirección. Pero en realidad es el proceso creativo. Cualquier proceso creativo. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Despertando al ser humano. Ajá. Es más difícil entonces porque no acaba con el ensayo ni con el escenario. No. Sino que continúa en la vida. Y yo, es porque yo creo que cuando termino, que si está funcionando bien mi trabajo, que la persona va a seguir cuando no estoy. Porque va a seguir soñando, va a seguir haciendo su, es difícil de reconocer que soñando es trabajando. Yo, 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 yo joven creí que yo, yo estaba perezoso. Perdiendo el tiempo. Ya, ya, y creí que, no, hombre, tiene que trabajar. Y me costaba años antes que me han dado cuenta que yo estaba trabajando cuando estaba soñando. Bueno, para pasar al tema de, un tema como más social. Un actor que opta por construir, por cimentar su trabajo en el realismo, se puede desarrollar y subsistir en un entorno que siempre demanda mucho menos de él. No entiendo. O sea, un entorno que siempre le demanda, no realidad, sino naturalidad. Hay gente que llega. Solo. Eso depende de su deseo y determinación, y necesidad. Porque, imagínate si vivimos en un mundo donde todo el mundo quería eso. En qué mundo va a funcionar, teatro, cinema, si todo el mundo realmente quería hacer de verdad la cosa. El mundo va a ser muy distinto. Pero hay mucha gente que no quiere sentir mucho. Hay mucha gente que no gusta la realidad. Hay mucha gente que odia su propia humanidad. Yo me pregunto de vez en cuando si hay más que hay más que una raza en el planeta. Porque hay algunos seres humanos que parecen casi como máquinas. Y otra que parecen humanos. Y no sé si es solamente una por enfermedad o falta de capacidad de nacimiento que no tienen sentido. O si es realmente una otra raza. Y eso no lo sé, no lo sé, pero que existe, sí, existe. Y hay mucha gente en la profesión bastante frío que no gusta la realidad. Y intenta impedir a otro de hacerlo porque molesta. Y uno tiene que saber defender. Incluso del director. Desgraciadamente, más que todo los directores. Yo he visto directores que saben que hay emoción porque cada vez que surge, mata. Y hay momentos cuando creo que puede ser inconsciente, pero es conscientemente inconsciente. Porque la persona no gusta la emoción. Porque mata cada vez que sale. Y hay muchos así. ¿Por qué quieren trabajar en cine o teatro? No tengo idea. ¿Por el cartel? ¿Por el poder? El cartel, sí. ¿Por el prestigio? Preguntan a ellos. ¿Pero un actor puede solo batallar contra ese medio? Sí. ¿Debe levantar la bandera? Sí, es difícil. Pero sí, 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 se ve. De vez en cuando, también he visto mucha gente que no llegué, que estaba roto o que resignado. Cosas así. Porque no tenían la esfuerza personal a aguantar todo el ataque. En el mundo, vivimos en el mundo enfermo. Y si uno quiere ser humano, cuidado. Tiene que saber proteger. Porque el mundo está enfermo. Y finalmente sobre el mundo. En un mundo en que la tecnología cada vez invade. La tecnología y la forma de vivir cada vez invade hasta reemplazar el universo de las conexiones humanas consigo mismo y con los demás. ¿Tú crees que el oficio del actor va a subsistir? Sí. Sí. Yo creo que ser humanos tienen mucha resistencia. Es verdad que vivimos en el momento en el mundo donde hasta muchos médicos y científicos hablan de ser humanos como máquinas. Y es un error fundamental, muy grave, porque equivocan mucho, pensando que somos máquinas. Y eso viene del miedo de vivir. Tienen miedo de vida. Y desarrollan filosofías y vean lo que pueden ver. Hay muchos científicos de alto nivel que creen que el universo es 95% vacío. El universo no hay nada. Es imposible. Se ve, es un baila. Es un baila de energía en el universo. Se ve los planetas y todo eso está moviendo todo el rato. ¿Cómo puede ser vacío? Es posible que no puede verlo, pero puede sentirlo. Y eso está claro. Y es como hace años había la creencia que el mundo era plano. Pero los pescadores sabían. No decían porque van a quemar si decían. Porque era contra la ley. Pero sabían. Entonces, seres humanos saben. En alguna parte saben. Pueden tener miedo y pueden ser, pero si un ser humano solamente cree lo que lee en un libro, va a tener muchos problemas. Es todo, creo. Es todo. Es todo. Es todo. El deseo de la gente, la escucha, que uno siente en la sala, cuando estamos trabajando. Es realmente un ambiente muy agradable. Y eso quería decir oficialmente. Gracias, John. Gracias. Gracias.